Se, se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, Andy Montañé Se, se le ve, le ve, le ve, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, yeah Ella es una abusadora, porque apenas usa ropa, sabe cuanto la desean Ella sabe que está buena y se le ve, le trae de cabeza Mírala, que cuerpo que pierda, cuando diera por tenerla Ella le sobra candela y se le ve, oh no Ella se ve como nadie, donde quiera sobresale Si la mira ya no hay otra, tiene algo que provoca y se le ve Me extrae de cabeza, mírala, qué cuerpo, qué pierna, cuánto diera por tenerla, ella le sobregándela y se le ve. Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, se le ve. Se, se le ve, se le ve, se le ve, yo sé que se le ve. Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve. Se le ve, ella tiene azuquita en la cintura. Se le ve, se le ve bien, me las ama, me las ama. Ella tiene azuquita en la cintura. Se le ve, se le ve bien, me las ama, me las ama. Moviendo la masa, ¿qué es lo que pasa? Dos generaciones aquí en la casa. Echa a la olla, salsa y reggaetón, que lo que va a salir es salsa ton. En los 60 le llamaba son, ahora en mi tiempo le llamamos flow. La clave es un clas, clas, mi vaso en la plata, y en el reggaetón un clas, 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 clas. Dime lo que se le ve, ¿qué será lo que está escondiendo esa nena? Oye, dime lo que se le ve, ¿qué será lo que está escondiendo esa nena? Cuando te pasará no le pido a veras, yo tengo que mirar si la cosa está buena. Oye, dime lo que se le ve, ¿qué será lo que está escondiendo esa nena? Oye, dime lo que se le ve, ¿qué será lo que está escondiendo esa nena? Yo guerrero, que el sol de agua, pico y escuela, pa' que vea, los directores de la torre cuela. ¡Salsa ton! ¡Oíste, moro! Ella tiene azuquita en la cintura, esa mulata es sabrosa, se mueve con sabrosura. Ella tiene azuquita en la cintura, cuando me pongo a bailar con ella, te digo que está bien dura. Ella tiene azuquita en la cintura. Ay, azúcar, ay, azúcar, azúcar, mamá. Azuquita en la cintura. Me gusta el azúcar, la blan milanera. Azuquita en la cintura. Te tengo que mirar, yo no te tose. Azuquita en la cintura. Ay, azuquita en la cintura. Azuquita en la cintura. Se, se le ve, le ve, le ve. Yari. Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. Le dimos crema. Se, se le ve, le ve, le ve. Yari. Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. Los directores de las dos escuelas. Te juro que se le ve. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Y las venas se van cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que en la tiempo buena cara. Todo cambia. Ay, no hay que llorar. No hay que llorar. La vida es carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar. La vida es carnaval. Y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar. No hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando No hay que llorar, la vida es un carnaval, y la pena se va cantando Carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense, que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian